Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Noticias del Mundo hoy. La Federación muestra un nuevo submarino que es conocido como el Agujero del Océano, que entrará en servicio para las Fuerzas Navales de Moscú y tendrá la capacidad de portar misiles de crucero Caliber y sistemas antiaéreos. Además que es indetectable porque su objetivo principal es navegar en las profundidades de los océanos. El diario The Washington Post, en una reciente publicación, dice que Ucrania estaría en líos porque sus reservas de equipos estarían escaseando para seguir la lucha contra las tropas de Moscú. Nuevo informe de la Federación da cuenta del derribo de un avión de combate y un helicóptero de las Fuerzas Armadas de la AFU en el Donetsk. Putin da respuesta contundente al tope de precios al petróleo ruso y hay voces que piden levantar las sanciones a Rusia por temor a una escasez energética en pleno invierno en Europa. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Últimas noticias del momento. Muchos internautas se han preguntado ¿Cuántos juguetes más tiene la Federación Ocultos? Cartas ocultas que quizás aún el Kremlin no ha mostrado esperando acciones del bloque militar para hacerlo quizás en el momento cuando la situación entre Ucrania y la Federación esté más avanzada y se dé una acción del bloque militar contra Siberia. Este será un factor sorpresa para sus líneas adversarias, dicen los analistas. ¿Moscú ya está preparado para un ataque nuclear? Recordemos que esto fue lo que dijo el presidente Vladimirovich recientemente sobre la respuesta de Rusia ante un ataque nuclear por parte de la OTAN a territorio ruso. Escuchen parte de sus declaraciones. Yo les diría, después de que la SPRN obtiene señal de la golpe de la guerra, de nuestra parte del aire se encuentran сотas, сотas de nuestras raquetas. No obstruirlas es imposible. ¿Pero de qué forma se estaría preparando la Federación y cómo busca contrarrestar la estrategia disuasoria por parte de la OTAN como parte del Plan de Defensa y Seguridad que el bloque quiere aplicar en el territorio europeo? europeo? Pues escuchen amigos porque se ha dado a conocer recientemente desde el ministerio de la defensa de la federación un nuevo submarino que ha sido entregado al ejército ruso o más bien a las fuerzas navales de Moscú llamado el agujero en el océano y que ha sido dotado con misiles de crucero caliber además de tener según esta información de TRT el mejor sistema antiaéreo moderno de los submarinos en el mundo y según la cartera de la defensa se trataría de una nave diésel eléctrica que está dentro del grupo de submarinos de la cuarta generación que son de propulsión convencional y que son considerados según los expertos en la materia los más prometedores y más modernos de este tipo en la federación desde el ministerio de la defensa de rusia han dicho este viernes 23 de diciembre del 2022 que ha sido entregado para entrar al servicio del estado el submarino veliki luki apodado como el agujero del océano veliki luki hace parte del proyecto 677 lada en el astillero ruso admiral teiskaya berff en san petersburgo la primera vez desde la década de 1940 que la hermana rusa utiliza el diseño mono casco para los submarinos de ataque estas naves son mono casco son maniobrables y compactas sostuvo el director del astillero alexander busacop además de ser sumergibles de este proyecto tiene menor firma acústica en comparación con el anterior el 636 así como nuevos sistemas de combate las embarcaciones del 677 lada están concebidas para defender bases navales rutas marítimas y cazar a otros sumergibles su nivel de sigilo ha sido posible gracias a su moderno recubrimiento antisonar así como el uso de nuevas tecnologías y materiales de construcción su armamento incluye torpedos de 533 milímetros misiles de crucero de alta precisión caliber pl y sistemas antiaéreos entre otras ventajas cuenta con un método de recarga rápida que le permite lanzar en poco tiempo todo su arsenal de 18 proyectiles un desplazamiento de 1775 toneladas y puede descender a una profundidad de 300 metros con autonomía que alcanza los 45 días se planea la construcción de 12 submarinos del tipo lada por parte de los cuales entrarán en servicio en la flota del norte de la federación y el resto se enviarán a las costas de chamkavka en el lejano oriente ruso en julio la federación también puso en funcionamiento y le fue entregado por parte de la firma constructora el submarino nuclear belgorod con el que ha sido equipado con el poderoso misil poseidón capaz de lanzar un ataque a sus líneas enemigas desde puntos donde los ladares de la otan no los podrían ubicar teniendo la capacidad de crear tsunamis nucleares en ciudades costeras en el mundo este es sumergible el belgorod tiene 184 metros de lora y 15 de manga y puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua se estimula que puede pasar hasta 120 días sin tener que regresar a la superficie tiene la capacidad de lanzar hasta seis torpedos poseidón con cabezas nucleares de dos megatones más de 130 veces el tamaño de la bomba lanzada sobre hiroshima actualmente la federación estaría produciendo más equipos y de mejor calidad para tener suficientes reservas en caso de un conflicto eventual con el bloque militar a pesar de todas las sanciones que vienen siendo aplicadas por occidente a pesar de que muchos medios corporativos han expresado que la federación pudiera carecer de equipos para seguir la lucha contra el ejército de senesquí esta pudiera ser una demostración de que en el kremlin avanzan de forma segura apretando el acelerador en su industria armamentística para producir equipos y de mejor calidad y que no tienen análogos en el mundo de otro lado esto contrastaría con el más reciente informe que ha sido publicado por el diario del norte de washington post que desde su reseña de los 10 meses del conflicto dice que la otan está en tremendo lío por sus reservas de armas que están vacías lagunas significativas en la base industrial militar de eeuu y de la otan según lo que está publicando el diario de washington post de esto recientemente también habló el presidente de siberia pero este artículo que fue publicado por the washington post y que hace la reseña hispan tv dice que debido al tiempo que lleva el conflicto y el incensante envío de equipos al ejército ucraniano kiev está en un grave problema porque sus reservas de armas están a punto de agotarse y los plazos de espera para la nueva producción de misiles se prolongan durante meses y en algunos casos años señala el artículo según el rotativo los combates de ucrania han puesto al descubierto fallos en la planificación estratégica de eeuu ya que el programa de asistencia militar a ucrania no fue planificado a largo plazo y el conflicto ha barrido casi todas las reservas de armas de la organización del tratado atlántico norte otan en esta línea el artículo indica que solamente 6 mil millones de dólares de los más de 20 mil millones de dólares de ayuda militar ofrecida por la administración del actual presidente estadounidense joe biden se concretaron mediante nuevos contratos para la producción de las armas mientras el resto de los equipos fueron suministrados a partir de las reservas del arsenal armamentístico del propio departamento de la defensa fuentes en el pentágono han asaltado las armas al estimar que los fabricantes de armas de eeuu son sólo capaces de fabricar unos 14 mil municiones de obuses de calibre 155 milímetros en un mes mientras que las fuerzas ucranianas disparan en esta cantidad de proyectiles en dos días de intensos combates la base industrial de defensa de eeuu ahora mismo está muy mal en muy mal estado recalca el periódico sid jones del centro de estudios estratégicos internacionales con base en washington el experto opina que las reservas del pentágono están realmente bajas pese a que subraya ni siquiera estamos luchando algunos responsables en el pentágono creen que entrenar a los soldados ucranianos sobre cómo emplear el fuego podría ayudar a ahorrar más en el campo de batalla sin embargo el entrenamiento no puede solventar la profunda escasez de armas que enfrenta el bloque militar en esta línea el secretario de la defensa liot austin instó a los aliados europeos a recurrir a más de sus propias reservas y ampliar las capacidades de producción para asumir una mayor parte de la carga de los envíos de proyectiles a kiev los miembros europeos de la otan tampoco viven en mejores condiciones que washington la capacidad de producción europea es extremadamente inadecuada afirma michael stornan dueño de la compañía checa checoslobac group has tanto es así que europa necesitaría hasta 15 años para reponer sus existencias al ritmo de la producción actual si los combates se serán mañana estima la federación que culpa al occidente por el conflicto en ucrania ha advertido una y otra vez sobre el flujo de equipos hacia el país eslab avisa que la asistencia militar a kiev agrava la crisis prolongará el conflicto y que de esta forma los países occidentales están echando leña al fuego lo que tendrá repercusiones trágicas recientemente el mismo presidente vladimir puntín destacó en una de sus apreciaciones al público local dijo que los objetivos la desmilitarización de kiev sigue en marcha y que el potencial en defensa del gobierno ucraniano habría disminuido en medio del estudio de la propuesta de paz que viene siendo analizada por occidente y el país ucraniano y oído porque referente a esto el mismo portavoz de la presidencia dmitry peskov ha dicho que si esto es un acuerdo no se ha tomado en cuenta las realidades no se ha tomado en cuenta las realidades actuales y si se llegara a tomar este acuerdo por parte de la federación obviamente pedirían garantías de seguridad para las zonas anexionadas cosa que no está contemplado dentro del acuerdo que se está presentando en medio de los cuentos y feroces batallas que se están presentando en las zonas como bakhmut donde allí hubo un reacomodamiento de las tropas rusas y están avanzando fuertemente sobre las tropas apostadas de la afu en estas zonas que se habla que son más de 2.500 hombres de ucrania y esto en medio de la cierta aérea en toda la nación ucraniana y los lanzamientos con nuevas arremetidas aéreas con drones a kiev por parte de la federación y los perfuminantes del ejército del kremlin en la zona de batovo kremenaya donde por medio de ataques de artillería y misiles dirigidos destruyeron columnas de tanques ucranianos que iban a reforzar la fuerza de selensky se habla de la eliminación de un tanque t-64 un vehículo de transporte personal btr-82 un vehículo de combate infantería bmp-1 y un camión del ejército z il 131 que fueron destruidos aparentemente un ataque con cohetes y bomba fue infligido a una columna de equipo militar que hacía parte de la afu y fue volcado por las fuertes explosiones y dañados por los equipos de metraña se desconoce exactamente de dónde fue el lugar más sin embargo datos preliminares en una vía punto pro en donde se filmó en el área según las informaciones se habla por parte del ejército y del ministerio de la defensa de rusia que han derribado en la república popular de donés un avión ucraniano su 27 dos helicópteres mi 24 y mi 8 según la información de la cartera de la defensa un bien de combate de las fuerzas aeroespaciales de rusia derribó en la localidad de kamishovka en la república popular del donés un avión su 27 de la fuerza aérea de ucrania indica el ministerio agregando que además en los poblados de seridovo y glutiskoye fueron derribados los helicópteres ucranianos mi 24 y mi 8 según el ministerio de la defensa de rusia gracias al avance de las tropas derrotar las unidades de la décima brigada de asalto de montaña de las fuerzas armadas de ucrania en el área de la localidad de rasdolovka de la república vamos a cerrar con esta información porque rusia ya le respondió en las últimas horas a los países sancionadores y a quienes están imponiendo el tope del precio al petróleo ruso y efectivamente todo indica que ese va a ser el regalo de fin de año de la federación y de la navidad para la unión europea por parte de vladimir putin el kremlin dice que podría reducir en un 7 por ciento la producción petrolera según lo está reseñando la reuters y la información que ha sido entregada por el ministerio de la finanza de rusia por parte de alexander novak a los medios de comunicación en la federación efectivamente se está hablando que el país reducirá entre 5 y 7 por ciento la producción en el inicio del 2023 como respuesta a la propuesta del tope al precio del petróleo ruso el funcionario del labo ha dicho que a pesar de todos los intentos de europa de sancionar y de manejar los intereses rusos o de meritarlos por el conflicto en ucrania las compras y las demandas del petróleo a nivel mundial de rusia han aumentado y moscú está buscando nuevos nichos y ha pronosticado una nueva escasez de gas para el bloque cuando se comience a aplicar la medida por parte de la comisión europea recordemos que el precio límite marcado por europa o por los países que apoyan la medida de la comisión europea que preside von der leyen es de 60 dólares por barril y que fue aprobada desde el 5 de diciembre y que se sumaron el reino unido japón y el norte así como el canadá en pocas palabras novak dice que es mejor producir menos y no seguir los lineamientos de los precios de occidente es decir no ser manejados por el norte es mejor que rusia en pocas palabras no corra esos riesgos es lo que dice el funcionario novak hoy puede ser ese precio mañana cambian las reglas del juego y eso es inaceptable para la federación desde todo punto de vista es lo que ha dicho novak ministro de las finanzas de rusia putin dijo que emitirá este decreto antes de que se acabe el 2022 se habla de una reducción de unos 700 mil barriles al día que dejarán de producirse y pues la posición de rusia es muy clara que no le van a vender a los países hostiles y sancionadores nada a partir de la aplicación de esta restricción y así dejan en claro que sólo van a vender a quienes estén dispuestos a pagarlo en cuanto a precios del mercado se refiere para algunos expertos occidentales la imposición de la medida es exitoso y podría en gran manera bajar los precios de los combustibles pero ahora la respuesta es cuál va a ser la medida que tomará el bloque cuando rusia decida cerrar la llave y no acceder al tope de precios diciendo no vender más suministros energéticos a la zona euro luego del anuncio del ministro novak hubo convulsión en los mercados y el precio del crudo subió en tres dólares ubicándose en 83,2 dólares por el precio del barril del petróleo ruso mientras que el wt que es el west texas del norte registró un precio de 79 dólares por barril y han surgido dificultades para la generación de la refinación del crudo en eeuu por cuenta de la tormenta de navidad que está azotando a gran parte del país del norte la planta del golfo en el norte cerró su capacidad de producción al menos un millón de barriles debido a el cambio de clima que ha afectado a varios complejos de la refinería en todos los estados del país de biden y que por supuesto ha dejado algunas zonas sin electricidad afectando la salud de algunas personas en los estados y ha cobrado la vida de 11 personas con las temperaturas que han llegado a bajo cero dejamos hasta aquí el vídeo amigos y aprovecho desde nuestro canal para desearles a todos en el mundo unas felices fiestas de navidad felices fiestas de januca para quienes la celebran también y que aprovechen esta oportunidad de estar de compartir con la familia y sé que tengan un excelente fin de semana mucho amor y bendiciones para todos dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos y y y y y y